Clases con el señor Lemus Porque yo no sé bailar, ¿verdad? Mueven bien el bote, miren, miren, miren Ea, 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 ea Yo de plano no sé bailar, entonces, bueno Bueno, un poquito, pero aún me falta mucho Fuera, 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 fuera Molesto, molesto Ya no escucho nada Buena, buena, buena Ya, le Caray Pero son en línea Es así, ¿no? Así Este es un sombrero, no es vuelta Así Y yo subo y bajo en la inmensidad Y vuelvo a subirla Y vuelvo a bajarla Y changos Amor, si ves esto, no sé bailar Soy muy torta Entonces, ¿es divertido grabarlos? Porque creo que Lemus sí sabe Creo, creo, creo Y no voy a subir a mi canal ¿Quién sabe? Igual es Y ya tiene público Lemus Pero bueno A ver Si quiere No, mejor no Olvídalo Nada más falta la canción Básicamente Bueno, ya los dejo Bye Chequen esto Son los Estoy en una fábrica Y son los que dicen Esperen Son los que dicen Que son chitos Y tengo prueba de ello Vean nada más Qué onda con esto Y te los puedes comer Y te los puedes comer De todos Ya nos falta el queso Básicamente Y el de grabable No sé qué Material De Empate Se descompone Cuando se expone Cuando se expone Al lado Chequen esto Qué asco Muchas gracias por ver Les mando Muchos saludos Y recuerden Que estoy súper Al tanto del canal Gracias a los nuevos Suscriptores Y nos vemos En la próxima